Bien, pues chicos, chicas, niños, niñas, quiero felicitarlos porque están empezando un ciclo nuevo. Aunque estas tres primeras semanas, a partir de hoy, 24 de agosto, son como de repaso, voy a trabajar yo también en hacer videos para ustedes, principalmente y únicamente, perdón si me vuelvo un poco selectivo, pero es por lo que yo conozco, y lo que yo sé, y lo que he estudiado. Quiero apoyar a la materia de dibujo técnico, que eso se llamaba en mis tiempos, que les estoy hablando de hace 10 años, y que ahora se llama, creo que es dibujo técnico, igual con énfasis en diseño arquitectónico. Principalmente esto a los chicos de secundaria de primer a tercer año, porque tal vez los programas que están dando en la televisión, sí tienen buen contenido, pero tal vez no el contenido específico para una materia tecnológica como es esta. Igual, yo cursé dibujo técnico en la secundaria, estudié técnico en construcción en bachillerato, actualmente estoy estudiando la licenciatura en arquitectura, y la licenciatura en ingeniería en energía renovable. Entonces, creo que conozco mucho del tema que yo les puedo ayudar, que les puedo aportar, y sobre todo, enseñarles como creo que les gustaría que ustedes les enseñaran, a pesar de que se tenga esta distancia. Cabe mencionar que también tengo experiencia siendo estudiante en línea, y también conozco la frustración que tal vez pueden tener ustedes ahorita, porque muchos maestros quieren hacer forzosamente su clase a través de Zoom, o Skype, o Meet, Teams, alguna otra plataforma de videollamadas. Y creo que también los maestros no han entendido que las clases a distancia o clases en línea no es exactamente trasladar el aula, el salón, a una pantalla y que el alumno siga en el modo de escuchar, escuchar y apuntar. Creo que los maestros deben entender que ustedes, alumnos, son o somos seres pensantes, que tenemos razonamiento y que podemos aprender por nuestros propios medios, siguiendo una línea o unos pasos para llevar una mejor investigación, o búsqueda de temas, para solucionar las problemáticas o las tareas que nos asignen. Creo que Aprende en Casa está siendo una alternativa buena, no puedo llegar a decir que excelente, porque yo que conozco el ámbito a distancia y veo lo que están intentando hacer muchos maestros ahorita en esas tres semanas, creo que no es lo óptimo. Bueno, también entiendo que no muchas personas tienen el acceso a internet o el acceso a televisión, por eso también quiero hacer estos videos para facilitar a los chicos que tienen estos, bueno a ustedes, que tienen el acceso a internet y que tal vez puedan ayudarnos a replicar, algún compañero que ustedes sepan que tal vez no tienen los recursos para aventar, aventarse un video en internet, tal vez televisión tampoco, que se lo hagan llegar, así como hay gente que está rentando sus, bueno no rentando, prestando sus estacionamientos, sus cocheras y su internet para tener como pequeños grupos de estudio, creo que yo desde mi parte les puedo echar la mano en lo que necesiten, ¿no? Me voy a basar mucho en los temarios de secundaria, que son vigentes, los pude descargar de internet, igual para llevar, espero semana con semana, un tema que es como la actividad recomendada de su docente o de su maestro, conforme el plan de estudios, que para ustedes les sea más fácil comprenderlo, lo quiero hacer digerible, entiendo que si me pongo muy técnico a decir, la línea es tal cosa y bla bla bla, o un muro, va a ser complejo para ustedes, entonces vamos a a bajar de nivel esos temas, aterrizarlo para que lo puedan comprender, digerir y realmente aprender, ¿no? Esa es mi intención principalmente ahorita con esta serie de videos que, pues, aprende en casa en apoyo a ustedes, ¿no? Apoyo principalmente a los chicos de, bueno, dibujo técnico, pero es ya diseño arquitectónico o algo parecido para ustedes, entonces, este canal está creciendo poco a poco, o sea, se darán cuenta que mi temática es arquitectura y energías renovables, movilidad, sustentabilidad y demás, y bueno, entonces, no sé exactamente en cómo voy a estructurar los videos, yo creo que va a ser un video largo de unos 20, 25 minutos, pero dividido por tiempos, ¿no? Primer año, segundo y tercer grado, para que igual ustedes no digan, ah, es mucho tiempo, me voy a aburrir, o ah, es mucho tiempo, qué fastidio, no, que sea corto, directo, bien resumido, ¿va? Entonces, es un pequeño anuncio que les quería hacer a mis grandes 12 suscriptores, que espero así me ayuden a replicar esto, porque creo y considero que es de gran apoyo social en este momento para todos los alumnos que necesitan realmente aprender, que tienen las ganas y que tal vez no están poniendo, no pueden aún relacionarse con ese tipo de educación a distancia, entonces, también, conforme son los videos, les voy a dar pequeños tips para que puedan realmente ser autogestivos y tener una buena educación a distancia y que aprendan y sepan que por la educación, al ser a distancia o ser no presencial, no quiere decir que es una mala educación o que es mediocre, ¿bien? Entonces, ah, por cierto, soy Tona Bravo, mucha gente me dice Tona o me dicen que me dedica a otra cosa, pero yo les quiero echar la mano en este punto. Y bueno, por mi parte es todo, cuídense y estamos viéndonos cada semana con diferentes temas apegados a su plan de estudio, ¿va? Cuídense, échenle ganas, aprovechen esas tres semanas que tienen de repaso y bueno, se cuidan, quédense en casa, bye.